Como profesionales sanitarios que somos, debemos tener en cuenta que no hay pacientes de riesgo, sino procedimientos de riesgo. Por lo tanto, debemos tomar siempre una serie de precauciones universales o precauciones estándar. Partiendo de los CDC de Atlanta, entre las precauciones estándar podemos encontrar las siguientes. La primera norma es cumplir con el correcto uniformado. Este se compone de un pijama de uso exclusivo y zapatos sanitarios. En caso de tener alguna herida en las manos, se procederá a cubrir dicha herida para evitar una contaminación de esta y una infección. Recuerde que no debe usar uñas postizas cuando esté en contacto directo con el paciente. Y que debe mantener sus uñas bien cortadas. Es importante recordar que no se puede comer ni beber en las distintas áreas de trabajo. Se debe prestar especial atención al aspecto estético. Ello incluye la recogida del pelo largo. No utilizar reloj de pulsera, ni anillos, ni bisutería. Si bien no está permitido salir del edificio con el uniforme clínico. Si lo necesita, lo realizará con el uso de ropa personal de calle. Estos elementos incluyen el uso de guantes desechables de un solo uso, para evitar posibles transmisiones de infección. La mascarilla, para contener la contaminación procedente de la vía aérea. Debe cubrir la boca y nariz. El uso de batas quirúrgicas se puede reservar para los casos en los que se necesite conservar la esterilidad del procedimiento, como ocurre en algunas curas en pacientes diabéticos y de riesgo. El empleo de protectores oculares o gafas que cubran los ojos, para evitar posibles salpicaduras de restos biológicos. O incluso la penetración de restos de materiales del taller de ortopodología. Es necesario que todos tengamos actualizado el calendario vacunal, vacuna antigripal, vacuna antitetánica, vacuna hepatitis B, etc. para evitar posibles complicaciones en el caso de algún incidente o accidente laboral, en cuyo caso tendremos que acudir al servicio de medicina preventiva. Para una correcta gestión de residuos biológicos, disponemos de unos contenedores de color amarillo, repartidos por todo el centro y que nos ayudarán a una adecuada eliminación de estos. No obstante, disponemos de carteles con la señalización de los diversos peligros biológicos con los que podemos encontrarnos. Prestaremos especial atención a no encapuchar agujas después de drenar ampollas, así como vigilar correctamente la situación del bisturí para evitar corte por despiste. Nos centraremos en la limpieza del sillón con ayuda de algunos desinfestantes de superficie. Realizar lavado y desinfección del material. Miles de personas mueren diariamente en todo el mundo a causa de infecciones contraídas mientras reciben atención sanitaria. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria y por ende la atención podológica. La higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a esta atención. Todo profesional o dispensador de servicios de atención sanitaria o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. Para ello debemos diferenciar entre el lavado higiénico de manos y la desinfección de éstas. Lávese las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas de sangre u otros fluidos corporales, cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan esporas y en particular a brotes de Clostridium difficile. El método preferible consistirá en lavarse las manos con agua y jabón. En las manos podemos diferenciar diversas zonas de mayor o menor limpieza. Es fundamental mantener un correcto cuidado de las manos. Cuide las manos aplicando regularmente una crema o loción protectora, como mínimo una vez al día. No se lave las manos frecuentemente con agua y jabón, inmediatamente antes o después de frotárselas con alcohol. No utilice agua caliente para lavarse las manos. Evitar el contacto con ácidos. La duración del procedimiento es de 40 a 60 segundos. Y los pasos a seguir son los siguientes. Mojese las manos. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese la palma de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos. Frótese la palma de la mano derecha contra la palma de la mano derecha contra la palma de la mano derecha. La duración del procedimiento es de 20 a 30 segundos Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa Frótese la palma de las manos entre sí Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda Una vez secas, sus manos son seguras En el área clínica de podología se organizan actividades para conmemorar la Jornada Mundial de Higiene de Manos Así como para divulgar hábitos higiénicos en salud Se elaboró un cartel con los 5 momentos de higiene de manos en la atención podológica Para favorecer la cultura de seguridad en podología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!